Amigos nuestros, ¿qué tal? Esta viejoteca tiene una sorpresa sensacional. Le vamos a dar un regalo a Normalina Madrid. Ella está cumpliendo 80 años. La vamos a visitar a su casa, porque en Telemedellín generamos experiencias. Síganme. Buenas, 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 buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Uy, pero es que es una fiesta total. Normalina, vení. Se lo va a decir. Usted no sabe, no se imagina, no se le pasa por la mente cuánto la queremos carajo. Feliz cumpleaños. ¿Y qué estabas diciendo de la viejoteca? Que yo me muero por la viejoteca. Dale, le está diciendo al hijo mío, vos que no me llevas a la viejoteca, caballera. No se pierde Telemedellín. No se lo pierde. ¿Y la viejoteca vino donde ustedes? ¿Cómo le parece? Ay, no me muero, me muero. Happy birthday, tuyo. Happy birthday. Te vamos a invitar el miércoles a la grabación de la viejoteca. Ay, no, 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 no. Ay. Gracias. Gracias. Thank you. Gracias por ver el video.